¿Para qué andas amenazando a gente, pinche perro mugroso, atascado? Pues para qué andas amenazando a gente, pinche culo, haciéndote pasear por los carteles Eh, todos ustedes van a valer verbi, ya sé que eres de Chihuahua, culero Ay, guau, qué miedo Eh, culero, ya tengo tu número rastreado, pendejo ¿Quién me quiere lastimar o qué? ¿De qué se trata? Ah, ah, todo es paso a paso, mira Yo lo que quiero ya es largarme de tu pueblo, cabrón Pero necesito que me recuperes mis gastos, los cuales acceden a 50 mil pesos A cambio de esto, yo te voy a regresar la información que tengo aquí tuya De tu familia, de tu padre Fotografías, tengo la fotografía de este hijo de su puta madre que te está traicionando Quiero 20 mil pesos en una hora, dame tu número celular ¿Qué onda raza? Este video solamente es para informarles algo Para que sepa, toda la gente no caigan en estas extorsiones De la gente que les llama y son de que te tienen vigilado Que te tienen, sabes que estamos afuera de tu domicilio Y que tenemos secuestrada a tu hermana No caigan en esas cosas Yo sé que mucha gente dice No, pues por pendeja cae Sí, yo entiendo que además que por pendeja la gente cae en esas cosas Pero a veces sí te intimidan un poco Cuando no sabes nada y que te dicen de que no, que no, que R15355 Somos del cartel del Golfo Y otro día, hace como tres semanas, me volvieron a marcar Le marcaban a mi, a mi hermana Y ahora el número les dice ¿Qué onda? ¿Qué trae? No, queremos un apoyo económico A tu casa, no tienes que pagar renta de dos mil pesos Y la chingada Y el número no era nada de Mexicali Era de otra parte Y que vas a hacer un depósito aquí A la letra, a fulano nombre Yo no me estaba jugando como siempre, no, jugando con la mente Igual que el video de la extorsión De hecho fue este mismo vato Un muchacho de ahí del Face me marcó Me dijo, ya güey, ahí me marcó el mismo vato Bueno, mami O sea, es el mismo pues Y me dijo, o sea, es que güey, me marcó Y pues agarró el número y le decían la madre ¿Qué hubo, puto? ¿Qué traes, cabrón? Chinga tu madre Chinga tu madre Además de culones pendejos, en serio Miren, yo no entiendo por qué la gente se intimida Bueno, antes que eso El video de la extorsión Que juegue con la mente del vato Ah, sí, sí, ya voy llegando el otro Como eres pendejo, te van a matar Mijo, ¿cómo se nota que quieres este chile, mijo? No se preocupe por mí, mijo Usted no se preocupe por mí Este pichichilo todavía se lo voy a seguir cogiendo O sea, si te preocupas tanto por mí Porque lo que me vaya a pasar Así, así, de esa preocupación O sea, la preocupación que tienes Es el tamaño de tu miedo O sea, eso quiere decir que si a ti te marcan A ti, a ti ¿Cuánto traes? A mil, a mil pesos Pichibato culón, en serio No seas culo O sea, ¿cómo te puedes, o sea, creer Que te están marcando el cártel del golfo? No, que estamos hablando de aquí Porque, la chingada O sea, primero Es más, hasta pendejo el vato que me marco El que les digo que me decía Que le tienen que pagar dos mil pesos al mes No, a la semana, no recuerdo Que primero me dice que No, que somos de la familia michoacana Que la chingada Y luego, el otro me dice Que son de otro cartel Y que son de los caballeros templarios O sea, yo le dije Oye, cabrón, pues me acabo de decir Que no eres de la michoacana De la familia michoacana De la familia michoacana De los templarios, entonces Bueno, no, no, no Es que es la misma chingada No seas mentiroso, cabrón No, no, es que sí Que la chingada Oye, pues me voy a poner un ratito más Para que me hagas que de los setas O de una mamá así Este corte del golfo No mames Está bien que mames Pero no muerda En serio O sea, ustedes se van a culear Si él me dice que trae un cohete Es porque no lo trae Si él me dice que va a sacar un cohete Y que me va a llegar con sicario Es porque no los tiene Porque los Quien los tiene en verdad No van a andar No van a andar hablando Bla, 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 bla Y lo sé Yo sé Yo vi Yo los vi Yo los vi Yo estaba ahí Yo también quiero informarles algo Lo hago para que no Caigan en esas mamadas Si a ustedes les llegan a marcar O sea Ustedes les hacen un favor Al colgarles Ah, oye Tengo un contrato A tu mamá Ajá, ajá No, ustedes ya Ah, sí A ver, dime qué más A ver Y que gasten crédito Que gasten ¿Por qué? ¿Te imaginas que ya estás bien ilusionado? Sí, sí Ya, járate para los dos Ya voy llegando Ya voy llegando Ya, haz el depósito A tal cuenta No, no Vete a la verga pendejo Ya, nunca me la creí O sea, ¿te imaginas el vato Que va a decir Uy, tamá Chinga tu madre Se aguitan pues Se aguitan A nombre de quién Voy a hacer mi envío A nombre de José Manuel Cabaleta A ver, hermana, ¿cuál es? Sí ¿Es de? Sí ¿33? ¿33? ¿Cómo me divierto Burlándome de ti Porque nunca creí tu broma No, mamá No, 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 no No, no, no Y ustedes que se preocupan Por este Chile No le va a pasar nada Mijos El Chile va a estar ahí Para ustedes Para que lo muerdan Para que lo besen Y todo Así que para que nada Digan de que Es pendejo O sea, como la gente que Por ejemplo Graba balaceras En Ciudad Juárez O allá en Tamaulipas No sé Y la gente anda con la cámara Y bien cerquita De la pinche balacera Y la gente le pone No seas pendejo Escóndate vamos O te van a pegar un balazo Y si igual andan bien asustados De que Por ejemplo Imagínense que yo soy Ahí que ¿Qué les van a poner ahí? Les van a poner Pinche morro culón ¿Te imaginas los policías Que se están andando de la madre Con los narcos Y tú estás ahí de culón ¿Eh? De perdida sal culero Así o sea No entiendo yo Por qué La fan de criticar A esa gente que Se preocupa por grabar algo Para que tú veas Lo que está pasando Pinche pendejo Escóndate vamos Porque había un güey Que estaba dando la balacera Así sequitita Se le dijo Su pinche madre Y pasaba la camioneta Y me pasaba Y se decía pendejo Como Salvatos Huevos Y la gente pinche Lo mismo pasa conmigo Que a mí siente que No seas pendejo No 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 se preocupe por este chile Aquí va a estar Aquí está Aquí lo voy a esperar Mapito ¿Eh? Ah Y ya le digo amigos Aquí Aquí Atragote en peto Culito mío Ay que te ganaste un premio La chingada Para que van como Las mentes en la madre Y para que la raza sepa De que trata este No que este jale ya estuvo Ese jale fue en el 2007 2006 No no Ahorita yo Se está viendo más Ahorita Que en el trabajo Mucha gente Ah te han marcado No que a mí también Me mandaron un mensaje Para que no caigan En estas cosas Ya saben Que yo Soy el grifo Trae ese compas Le sacan Hombre compa Que le voy a andar Sacando Para todos los pinches Que quiere este chile A la verga Saca el chile Chile a la verga HCBC Sí ¿En cuánto tiempo compran la ficha Y te lo digas conmigo rápidamente? Yo creo que como en unos 10 minutos A más tardar Es por 10 minutos No va a tardar Después de tu llamada Bueno y con quien pregunto O sea oiga el licenciado Miguel Ángel Sí Y no puede ir con su chingada madre Hijo de toda Tu puta madre Ratero Hijo de toda Tu puta madre Culero eh Si bien que ya te grabé Hijo de tu pinche madre Te acaba a cargar La chingada Hijo de tu puta madre Váyale a formar Arrancha Hijo de su pinche madre Pinche viejo ratero Que vergas ¿No? Y aquí está su pendejo Mándame a tu mamá Y a tu hermana Y les voy a ir a la feria Para que les lleven Ojete Y este Y se puso muy nerviosa Estaba llorando Dice que le pedían Cien mil pesos Y a lo último Se lo dejaron en diez mil O sea Bueno el chiste Que yo me quedé Y volvieron a hablar Madre a decirme Que si me creía yo tanto Que el tío iba a pasar A ver si en verdad Tenía tantos huevos Lo único que hice Me quedé escuchando Que tanto tenía que decir Y me di cuenta Que ni siquiera Estaba insultado Porque yo puedo insultar Una mano Tengo cinco Las andas no más Ah mire tío Déjenle digo A ver Yo no tengo Ningún familiar Jorge Ya no la sabemos esa Comandante Ya nos habían hablado Muchas veces Quién sabe si fueron ustedes Ni pedo Venga tu puta madre Hijo de perra Oye güey No te aguites ¿Qué? Se hablaron como tres veces Aquí mismo Con lo mismo Simón güey Es que así es el sale güey ¿Eh? Así es el sale ¿Sí o no güey? No pues sí Yo sé que sí Oye Ey Pero yo Con la curiosidad Ya de dónde nos marcan O sea La Lada me aparece de lejos Está de Guadalajara güey De Guadalajara ¿Dentro de un penal o no? ¿Mande güey? ¿Dentro de un penal? La neta sí güey Mira güey Sabe que hasta Te quisiera pedir El favorzote güey A ver dime Mira carnal La neta sí te queríamos chingar Tú pensabas que así es el sale güey ¿Sí o no güey? Sí yo sé que sí Ah bueno güey Mira güey Estamos adentro de la pinta güey No nos podrías echar la mano Con una de la tarjeta de perra Si te dio unos cien pesos güey Para seguirle dando Un ratillo más güey ¿Unos cien lanas? Ey güey Unos cien pesos Que nada Pero nada Es mucho Te he hecho veinte pesos ¿Mande? Es mucha feria no Cien pesos ¿Cómo vas a dar? Es mucha feria cabrón No mames güey No pues Me gasté más de crédito Contigo güey Sí pues ya sé Cabrón no mames güey Oye no 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 Pues que uno Ya sabe cómo está el rollo Mira Querían también robar Cómo los querían robar güey ¿Quién es? Este todo Pues no dices que Que ya les han llamado Dos tres veces güey Ah sí Pero también les hice la misma Ah se las apliqueaste güey Sí claro Pero Pero entonces no te han robado No Ah cabrón Pero hace como unos tres días A una señora Le metí la verga Como con veinticinco mil güey ¿Neta? Sí güey ¿Y pa' qué quieres cien pesos? ¿Mande? ¿Pa' qué quieres cien pesos Si traes veinticinco? No cabrón No güey Aquí la cota Tiene lugar Donde estoy Está bien cara güey Guaco Mi fuma Yo bachín piedra Oye La pipa Se come más que eso güey La neta Soy bien piedra ¿Qué tal? Tiene lugar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No?